bueno javi qué tal cómo está el vestuario después de esta victoria épica en las palmas como está hecho bueno pues como te puedes imaginar todos muy contentos era una victoria muy muy importante para nosotros porque nuestra primera victoria fuera de casa nuestra primera portería cero y y todo el mundo está muy contento y salimos muy fortalecidos el parón ahora ligueros viene bien o queríais seguir jugando tal como estáis bueno yo creo que un parón siempre viene bien para desconectar un poco para corregir errores en estas semanas que son más largas y yo creo que siempre viene bien a todos los equipos como se consigue ganar un partido con dos jugadores menos bueno la verdad que es complicadísimo al final con dos menos contra cualquier equipo de primera división pues es un partido muy difícil pero todo el mundo estaba convencido que se podía hacer la gente que salió igual de banquilla aportó muchísimo y por suerte conseguimos ganar con dos menos bueno además como tú dijiste la primera portería cero de la temporada notas que está mejorando en defensa del equipo sí claro que sí yo creo que todos los días trabajamos para mejorar y era un aspecto en el que en el que debíamos mejorar y se está demostrando estos últimos partidos quizás esas lesiones que se acumularon justo en esa línea defensiva son tienen algo de culpa de que el equipo haya encajado tantos goles no yo creo que no yo creo que es una cosa que vamos mejorando poco a poco al final cada partido es un mundo y yo creo que si seguimos así iremos a mejor te voy a hablar de Marcos Alonso que parece que ha tardado en empezar porque llegó tarde también y os está dando un plus así en la defensa sí claro todos sabemos que Marcos es un grandísimo jugador viene a jugar en grandes clubes y por supuesto ha dado un plus al equipo y como estás viendo a Aydoux que tiene en la alta ya desde hace tiempo y solo ha jugado unos minutos en un partido como estás viendo bueno pues le veo integrado con el grupo entrenando bien es un jugador más y ojalá nos pueda ayudar en lo máximo posible y a ti mismo como te estás viendo a nivel individual en este inicio de temporada bien como en general como como todo el equipo al final sí que es verdad que el tema defensivo al final no nos han penalizado mucho que nos han metido mucho goles pero bueno es una cosa que a nivel de equipo estamos intentando mejorar y con el tiempo pues seguro que lo conseguiremos fuiste una apuesta de Benítez en enero pasado pero bueno luego cambió el entrenador te has adaptado bien no parece al sistema de Claudio sí al final todos sabemos cómo funciona el fútbol y bueno hay que adaptarse a lo que pide Claudio en estos momentos y sí poco a poco cada vez me voy adaptando mejor ¿en qué ves más diferencias entre unos y otros entrenados? bueno a ver al final no me gusta hablar de lo pasado ni de lo presente yo creo que hay que olvidar el tiempo que estuvimos con Benítez estamos ahora centrados en Claudio en esta temporada y yo creo que no hay que hablar tampoco del pasado lo que sí es verdad es que a Claudio le gusta variar mucho el equipo ¿no? ¿estáis contentos con esa filosofía de que no sepas nunca a quién va a jugar el fin de semana? bueno es una cosa que nos tenemos que acostumbrar es cómo trabaja Claudio como te digo al final nos tenemos que acostumbrar a su sistema y a sus ideas también es un entrenador que está apostando mucho por la cantera ¿qué te parece ese sentido? bueno yo creo que hay grandísimos jugadores abajo y yo creo que como tenemos una cantera de gran nivel pues es normal que se apuesto por ellos bueno lleváis nuevas jornadas 13 puntos novenos clasificado ¿se puede pensar en algo más que en la permanencia esta temporada? no yo creo que al final estamos pensando en cada partido no vamos más allá de cómo vamos a quedar al final de temporada hay que ir partido a partido y ojalá acabemos lo más arriba posible te quería preguntar también por otro compañero por Mingueza que está ahora con la selección española ¿cómo lo ves a Mingueza? bueno es como lo vemos todos está en un grandísimo nivel nos ayuda muchísimo en el campo nos aporta muchísimo y ojalá siga así durante toda la temporada te quería preguntar también por las expulsiones de Islas y de Aspas el otro día en el partido ¿cómo las visteis desde el campo? bueno al final ya sabes que desde el campo al final va todo muy rápido no se ve nada claro y bueno lo único que están reclamadas las expulsiones y ojalá salga todo bien y puedan estar para el Real Madrid pero te parecieron justas una vez visto no tampoco he visto mucho al final lo que vi dentro del campo como te he dicho son jugadas rápidas no me he centrado a verlas y bueno como te he dicho ya están recurridas y ojalá salga todo bien para que estén los dos contra el Madrid bueno próximo rival el Real Madrid ¿cómo se afronta un partido así? bueno todos sabemos que el Madrid es un grandísimo equipo que es uno de los mejores y bueno con mucha ilusión y como siempre aquí en Baleido vamos a intentar ganar como hemos intentado todas las veces que hemos jugado aquí y a imponer nuestro juego y ojalá consigamos una victoria ¿qué es lo que más te preocupa del equipo de Ancelotti? bueno yo creo que al final son todos grandísimos jugadores y nos tenemos que preocupar más en nosotros en el Celta de Vigo en cómo vamos a hacer las cosas que en el rival porque todos sabemos que tiene grandísimos jugadores ¿a quién ves más peligroso? ¿a Vinicius o a Mbappé? bueno como te he dicho los dos son muy buenos y como cualquiera que me pueda decir el Real Madrid así que lo mejor sería centrarnos en nosotros y hacer un gran partido bueno llevas ¿qué crees que hay que hacer para sacar un buen resultado con el Madrid? bueno pues yo creo que seguiré la línea que llevamos sobre todo en nuestro estadio y yo creo que si seguimos así podemos sacar un gran resultado llevas casi un año en Vigo ¿te adaptas bien a la ciudad? sí ya llevo tiempo al final venir del extranjero aquí a España pues al final la adaptación es mucho más fácil y no he tenido ningún problema ¿qué es lo que te gusta y lo que no te gusta y te gusta menos de la ciudad? bueno al final el clima es lo que peor se lleva pero como te he dicho al final vengo de Inglaterra que allí está lloviendo así que estoy muy acostumbrado a esto mira creo que terminas contrato a final de esta temporada ¿no? ¿te han hablado de renovación o algo? ¿tenéis alguna temporada más así? no al final estamos centrados en esta temporada y cuando acabe esta temporada pues ya se verá pero ahora mismo estamos centrados en el presente ahora no hay otro opcional entonces ¿no? sería al final de esta temporada y luego si se renuevas o no sí así es pero como te digo al final estamos concentrados aquí en esta temporada a hacer lo mejor posible y luego ya en el futuro pues ya se verá vale pues nada más muchas gracias perfecto perfecto